Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Londres. Hace un montón no hablaba con ustedes y no les había contado de todos los eventos que se vienen en este segundo semestre del año, ya casi finalizando, porque arrancamos el 1 de septiembre cubriendo el Campeonato Departamental de la Liga de Cundinamarca. Este evento estuvo muy bien organizado y contó con el apoyo de la Alcaldía de Mosquera, de Indeportes Cundinamarca, de la Secretaría de Deportes también de Mosquera y por supuesto de la Federación Colombiana de Porrismo. Carlos Vargas nos invitó a estar en este Campeonato y pues nada, logramos unas fotos increíbles. Entonces a los equipos de Cundinamarca y de todos los departamentos del país que van a estar participando en el Campeonato Interligas, muchos éxitos. Sabemos que va a ser un evento inolvidable, así que nada, nos cuentan en redes cómo va a estar todo por allá. Les quiero hablar también de dos eventos más en los que vamos a estar ahorita en septiembre. Uno es el próximo fin de semana, 14 y 15 de septiembre, vamos a estar en Copa de la Paz. Esto se desarrolla en Neiva y es un evento que siempre nos ha gustado mucho, sobre todo por la participación de equipos en Hip Hop. Son increíbles, realmente son muy buenos, así que si ustedes tienen ganas de ir a competir a un lugar diferente, los esperamos y los invitamos a Copa de la Paz. El 14 de septiembre va a ser todo el Campeonato y ya el 15 tienen como un día de verano donde van a compartir, piscina, bueno, ya es como disfrutar un montón de la ciudad. El otro evento con el que vamos a cerrar es uno de los más icónicos a nivel de dance aquí en Colombia. En su onceava versión llega Golden Dance Cup. Este se va a desarrollar el 21 y 22 de septiembre y como siempre va a contar con más de 200 rutinas enfocadas no solamente en pump, sino en jazz, en ballet y en otras modalidades de baile que seguramente les va a gustar un montón. Así que si ustedes son de este Team Dance, los esperamos para que compitan en el Campeonato más importante de Colombia a nivel de dance. Eso era todo lo que les queríamos contar por el momento. También muy pendientes porque se vienen otras fechas en las que vamos a estar en noviembre y por supuesto en diciembre cerrando el año con broche de oro en Continental Stars. Chao.